Buenos días, efectivamente la alcaldía del municipio de Toledo le cumple a los ciudadanos con esta reciente entrega de obra, un puente que va a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de este sector. Es una satisfacción muy grande poderle entregar a estas comunidades este puente que llevaba muchos años esperándolo y que lo prometimos en campaña y aquí estamos cumpliendo con la palabra empeñada. Le hemos preguntado a la comunidad y nos han contado que este tipo de proyectos los beneficia especialmente para el transporte de las personas que viven alrededor y puedan sacar mejor los productos que allí en el municipio de Toledo se producen. Esta obra es de gran importancia, nos va a beneficiar, no es una obra solamente veredal, es una obra intermunicipal, nos va a comunicar con el municipio de Toledo, con el de Pamplonita. Agradecerles por tenernos en cuenta ya que nuestro municipio es un municipio muy grande para realizar tantas obras y que no estuve en cuenta. En la información que a esta hora tenemos me despido para que continúen con más de Buenos Días Región.